Otro caso de presunta tentativa de feminicidio, se registró este último fin de semana en el Distrito de Independencia y gracias a la oportuna intervención conjunta entre la Policía Nacional y el Serenazgo de Independencia, frustraron este lamentable hecho. El día 6 de la madrugada se revisó una llamada a la central de Serenazgo, por lo cual un grupo élite a cargo de la señora Laura Salirosas, el señor Mejía y otros, se intervino en el Girón Huáscar, un domicilio donde... Un sujeto identificado como Giancarlos Padilla Díaz, de 28 años de edad, fue detenido por la policía de los agentes de Serenazgo tras ser acusado de amenazar de muerte con un arma blanca y de haberla rociado de combustible a su pareja, hecho que fue frustrado. Un sujeto pues lo tenía a su pareja de inicial IKMM, 21 años, lo había rociado con gasolina, así con todo el cuarto, y este sujeto fue identificado con el nombre de Giancarlos Padilla Díaz, de 28 años. Gracias a la oportuna intervención del Serenazgo, y también una acción conjunta con la Policía Nacional, se logró ingresar al domicilio y liberar pues de esta amenaza, inclusive con arma blanca. Según el jefe de Serenazgo de Independencia, el hecho había sido pasional, y gracias a la oportuna llamar a los vecinos, se frustró este lamentable hecho. Bueno, al parecer, en forma preliminar, yo me aventuro a decir que es un hecho pasional, es un hecho pasional, bueno, está sorprendiendo, ya está sucediendo dos casos emblemáticos acá en Guaraz, es preocupante. Juan García dijo que con este caso ya son dos los que se presentan en el Distrito de Independencia, y las causas serían el consumo excesivo de alcohol, y el denunciado fue puesto a disposición de las autoridades policiales de la Comisaría de Guaraz y el Ministerio Público para las investigaciones de ley. Más que todo, con las personas ebrias que ingresan a los domicilios, para evitar todo este tipo de acciones que atentan a la salud de las personas. ¿Estuvo ebria el denunciado? Sí, estuvo con visibles síntomas de ebria. ¿Fueron puestos a disposición de la Comisaría? Sí, o sea, inmediatamente fueron puestos a disposición de la Comisaría de Guaraz, quienes con la intervención del Ministerio Público ya determinarán ya la responsabilidad y los delitos y los cargos penales que hubiera lugar.